... Buenos días a todos, hicimos una nueva apertura del buzón de la vida y cada vez que convocamos las instituciones, bueno, tenemos la presencia y eso lo quiero resaltar, tanto de estas instituciones como de ustedes, de los medios, que no dan el marco adecuado para darle vigencia y seriedad a este buzón de la vida, que decía el 10 de febrero cumplió 5 años de vigencia. En esta ocasión estuvo presidido electo por la Secretaría de Gobierno, Karina Mazzoni, también estuvo el senador por el Departamento de Oriondo, Hugo Raceto, hubo concejales oficialistas de la oposición, vecinalistas y las instituciones que en este caso, bueno, Marcelo Bardisi, como presidente del Centro Económico, que tenía una de las llaves, la otra llave estaba en poder del doctor Mauricio Boncini, como representante de la vecinal Barrio Dic, popularmente conocido como Barrio Las Piletas. Después de la apertura, que encontramos 19 sobres, las llaves fueron entregadas a excombatientes de Malvinas y al señor Mario Ortiz, como presidente de la cooperadora de la Brigada Departamental 10, de la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones, para que la gente entienda, la es drogas peligrosas. Esto, para que la gente sepa, este buzón tiene dos llaves, porque tiene dos puertas, le permite tener un mejor contralor, digamos, de que nadie modifique lo que hay dentro de este buzón. Entonces, hay dos llaves que cada vez que convocamos, abren uno, después lo hace el que sigue. Y que, recordemos, siempre van cambiando. Siempre van cambiando, tratamos de darle participación a todas las instituciones. De igual manera, yo siempre digo, por ahí tenemos que abrir, a lo mejor, un poco más el abanico, si por ahí se me pasa por alto alguna, que me llamen, que me entrevisten. Y bienvenido sea a todos aquellos que quieran participar de la apertura del buzón. A ver, y para que la gente sepa, la única responsabilidad que tiene es ser poseedor de la llave, tenerla en custodia durante ese mes, simplemente. No le acarrea después, jurídicamente, otra responsabilidad, porque somos nosotros quienes llevamos, después de hacer la apertura, los sobres, que lo colocamos en otro sobre de madera, lo lacramos en presencia de los medios, firmamos las actas. Bueno, es todo transparente. Y siempre invito también a la población, a aquel que me quiera acompañar algún día a Rosario, donde llevo los sobres, donde la entrego en la fiscalía, que venga conmigo, están todos invitados. ¡Gracias!